A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En las próximas horas serán judicializados los presuntos responsables del asesinato del prestamista Luis Carlos Rada, de 34 años, registrado la mañana de este jueves en el barrio El Pupo de Valledupar. Estas personas registran anotaciones judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que uno de ellos es indicado de homicidio. Usuarios del hospital Eduardo Arredondo Daza denuncian que para poder acceder a citas médicas u otros servicios, les toca pagar a tramitadores para que puedan agilizarles el proceso. Quiere conseguir una cita médica, sea de medicina general en el hospitalito de los 450 años, tiene que pasar los 8 mil pesos por debajo de cuerda o los 13 mil pesos, y así le asignan a usted una cita, sea mañana o pasado o hasta dentro de tres días, pero en cambio uno que llama, nunca hay agenda, tiene uno que esperar dos y tres meses. ¿Sabe cuánto tiempo duré esperando una cita para mi hijo que tiene un problema aquí en el brazo? Tres meses sin echarle mentira, hasta ayer que la conseguí. Hoy 29 de septiembre se realiza en Valledupar la primera feria de emprendimiento intercultural de Dusakawi EPSI. Aquí lo que se quiere principalmente es darle la posibilidad a nuestras etnias de mostrar parte de la cultura a través de diferentes obras, estas son obras de arte realmente que hacen, donde está el tejido, donde están los bailes, donde están muchas de las costumbres de nuestros pueblos indígenas. Aquí tenemos productos como la mochila, la panela pulverizada, también comidas. Pues estamos invitando a que puedes venir a comprar, a colaborar, a todos estos, porque eso es una artesanía naturales, donde se nace la naturaleza y así nacemos nosotros como Yucpa. Mi nombre es Nelson Villafaña Torres. A la cárcel fue enviado Nelson Villafaña Torres, perteneciente a la etnia Aruaca, señalado de amputarle el pene a su sobrino político, un indígena de 9 años, en hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre en zona rural de Pueblo Bello. El criterio de esta funcionaria pues considera que este ciudadano en libertad puede colocar en peligro su comunidad porque no existe, digamos, si hacemos esa predicción a futuro, no entendemos por qué por castigar, por corregir a un niño, es capaz de causar semejante gravedad de la lesión que comprometió no solamente la vida, la integridad, sino que puso en riesgo la vida de este niño. En las próximas horas se realizará la judicialización contra el dragoneante del impé de la penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Trama Cuba. Wilber Manosal Bateyes, por el delito de acceso carnal agravado, investigado de acosar y abusar sexualmente a un joven que prestaba el servicio militar en dicho penal. Ahora vamos a encontrar un muerto aquí en un estado. Flotando en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar fue hallado el cuerpo sin vida de quien sería la tercera persona asesinada el pasado martes en el sector 9 de marzo de esta ciudad y quien se encontraba desaparecida. Sin embargo, solo a través de pruebas de ADN se determinará si se trata de Ronald Javier Miranda. Con carteles, bombos y coros, un grupo de personas realizó un plantón frente a las instalaciones de la Fiscalía de Valledupar exigiendo justicia por Nidia Arango Solano de 32 años, asesinada con arma blanca presuntamente a mano de su compañero sentimental al interior de su apartamento en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad. De manera extraoficial se conoció que sobre su compañero sentimental reposa una orden de captura. ¿Por qué tanta indiferencia? Yo le pido al Fiscal General de la Nación que se pronuncie en nombre de todas las mujeres de Colombia que sabemos que es un hombre justo, que se va a levantar y va a buscar la verdad. Por eso, señor fiscal, hoy desde Valledupar, desde el Cesar, le pedimos, usted ha salido del vientre de una madre, que nos ayude, póngase la camiseta de todas nosotras, de estas mujeres que estamos aquí, que somos madres. Son dos niños que han quedado sufriendo. Rodolfo Campos Soto asegura que su hija María Isabel Campos es la candidata más preparada a la alcaldía de Valledupar para transformar la ciudad. Porque fue la mejor bachiller del departamento del Cesar, porque fue una magnífica estudiante en la exigente universidad de los Andes. En su vida, ya de trabajo, ha mostrado eficiencia y ha mostrado honestidad. Ha trabajado en cargos muy importantes desde muy joven. Ser secretaria de un ministerio, que es administrar los recursos de ese ministerio. Los recursos económicos y los recursos humanos dejan muchísima experiencia. En zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, fue hallado en avanzado estado de descomposición el cuerpo de Enrique Montenegro Roja, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado domingo 24 de septiembre. Una mujer de 56 años, identificada como Flor María Sánchez Jiménez, se suicidó mediante la modalidad de orcamiento al interior de su vivienda en el barrio 5 de noviembre de Valledupar. El próximo 6 de octubre se realizará en la capital del Cesar el segundo foro de protección y bienestar animal. Esta vez queremos incluir a los candidatos a la gobernación, porque es que la problemática de los animales es en el municipio, pero también es en el departamento. Tendremos como invitada especial la senadora Andrea Padilla. Ella es activista animalista en estos momentos, está liderando varios proyectos en beneficio de los animales, incluso de rescatistas, de nosotros las personas que rescatamos y apoyamos o tenemos alguna fundación para que se destine un recurso a estas personas que hacemos esta gran labor. El SENA realizará este viernes en el Centro Comercial Mayales Plaza, la Feria de Emprendimientos Sembradores de Paz, en el que participarán 25 estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, que han sido víctimas del conflicto armado. Que nos acompañen, que brindemos ese apoyo solidario a estas personas que han logrado salir adelante. Con nuestro aporte, por mínimo que sea, podemos resaltar esa labor que ellas hoy en día desarrollan y de la cual es su ingreso principal.